Mientras haya vida en el mundo Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré, vida mía Mientras haya pájaros que canten Al rayar el sol el nuevo día Mientras te perfume las gardenias Te amaré, vida mía Y verás que serás Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y haya ser que goce esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré, vida mía Mientras pueda respirar el aire Mientras corra sangre por mis venas Mientras mi cerebro tenga vida Te amaré, vida mía 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 Te amaré, vida mía